Como practicamos Ok DJ Estamos listos DJ Estamos listos Ok Selector Selector Max Ya sabe Alan Ok, claro que si Aquí estamos All the way from Houston La Revelacion El Grupo Beginner de Proxia Latina Houston Que bonito Es pegarme en tus labios No quisiera despegarme jamás Que tonito cuando veo tus manos Y siento tu rostro En mi cara Quisiera saber si me sientes Lo mismo que yo Porque a mi me llamo todo el cual No siento una sensación De manejarte Y adorarte No me cansaré De llamarte No me cansaré No me cansaré Y adorarte Contigo, contigo Me quedaré contigo Para siempre No me cansaré No me cansaré No me cansaré De llamarte No me cansaré Y adorarte Contigo, contigo Me quedaré contigo Me enamoré Me enamoré Me enamoraré Que iba a pensar Que iba a creer Que yo iba a ser de ti Es que siento Lo tanto a mi Porque en mi alma Que yo quisiera saber Si encima de mi Quedamos en paz Dígame El plan Y la actitud Con un momento Seguir Me enamoré Tienes Cuántos Los Descubre Que la actitud De la actitud Estadolando Que la actitud De la actitud El plan